Los bosques de crecimiento viejo de Norteamérica están dominados por coníferas que forman ecosistemas con cuatro características. Presencia de árboles vivos de más de 200 años de antigüedad. Presencia de plantas epífitas que se instalan sobre la madera muerta en el suelo o sobre otras plantas pero sin parasitarlas. Un dosen multicapa con árboles de todas las franjas de edad. Y árboles muertos que aún permanecen en pie. Los árboles más comunes. En estos bosques con influencia marítima de Norteamérica, las especies más comunes son difícilmente distinguibles desde lejos, pero todas tienen algún nexo de unión con las tribus nativas. En este capítulo haré hincapié en dos de ellas, el aliso rojo y el cedro rojo del Pacífico. Es un árbol muy importante para todas las tribus nativas norteamericanas, tribus que incluso aunque estuviesen enfrentadas entre ellas, todos se hacían llamar hijos del cedro rojo. Era algo así como un término parecido a ser humano. Pues igual, todos se consideraban hijos de este árbol. Es un árbol muy importante para ellos, no solo a nivel religioso, sino a nivel material. Lo aprovechaban todo de él. Con él se hacían vestidos, las mujeres. Con él se hacían las canoas con las que salían a la mar a cazar ballenas. Eran pueblos todos balleneros. Con los troncos del cedro rojo se hacían los grandes tótems. Los tótems indios que conocemos todos con figuras de animales, entremezcladas con figuras de personas. Todas se hacían con el cedro rojo. Lo hay en Europa. Lo hay en mi pueblo. La misma especie me refiero. Estos ejemplares de varios metros de diámetro. Pues sí, sí que los hay. Y me vais a preguntar, sobre todo los que sois de mi pueblo. Bueno, hola Diego, de verdad tenemos estos árboles allí. Tenemos la especie, pero no la dejamos crecer. La cortamos. Es la que usamos como seto en casi todas las residencias del paseo marítimo de mi pueblo, por donde paseo por las noches o salgo a correr. Y es una interesante reflexión, ¿no? Como en este lado del mundo tenemos a esta especie casi como un semidiós. La veneramos absolutamente casi en todos los sentidos. El ser humano como especie y el mismo ser humano como especie en otro continente la degrada a seto y no la deja crecer. Pero la reflexión se vuelve más complicada. En mi pueblo, cerca de los setos hechos de tuya picata, hay tres tótems indios que nunca he entendido por qué, que no pegan ni con cola en mitad de la playa al lado de los setos hechos de tuya picata. ¿Por qué están ahí? Es curioso, ¿no? De algunas cosas no se habla en China. ¿Quién los puso? ¿Los puso Sasquatch? No es ficción, es realidad. Nos seguiremos contando. Seguimos en contacto, te lo agradezco muchísimo. Chavales, ¿sabéis cuál es el color que peor ven los peces? Los peces, sí. El color rojo. Y este árbol que tenemos aquí es un aliso rojo. Es un árbol que los nativos norteamericanos de aquí, los Squamis, utilizaban para hervir, se supone que es su corteza, pero yo creo que es esto, sus conos, ahora os los enseño. Y conseguir un tinte rojo con el que teñían las redes de pescar. Y con esas redes teñidas de rojo, los peces no se asustaban tanto y acababan cayendo. Si os fijáis, incluso en las redes de pescar de mi pueblo, de Laredo, siguen siendo de un color así como rojizo, granate, muy oscuro. Y estas que hay aquí, a ver si se enfoca ahí, son como piñas, ¿no? Bueno, pues esto, yo creo que si lo hierve sale un tinte rojo y es lo que usaban los nativos norteamericanos para teñir las redes de pescar. Me voy a llevar unas y luego lo pruebo. Tenemos al sur de los Estados Unidos el ciervo de cola negra o el ciervo de cola blanca, ¿vale? Que son dos especies diferentes. El de cola negra es el ciervo mula, que nos lo encontramos en todos los lados. El de cola blanca aquí cuesta más encontrarlo, pero el otro día lo vi en la orilla de un gran río. Y este es el otro tipo de ciervo. Como veis, no tiene mucho miedo a los seres humanos. Luego tendríamos el huatipí, que es un poco más grande que el que tenemos en Europa, al menos el que tenemos en España. Y al norte ya tendríamos los alces, los roxbel elks, los ciervos de roxbel y los caribús. ¡Gracias! ¡Gracias! Bajamos al sotobosque, chavales. Empezamos con los arbustos. ¿Cuáles son los más usados por las tribus amerindias nativas de aquí, de Norteamérica? Pues fijar, en cualquier parte del bosque que pare, está muy bien representado los cinco. Son, como siempre, toda clase de arandaneras, ¿vale? Aquí hay muchísimos tipos de arándanos, ahora os los enseñaré. Luego está el salal, que es casi la planta más característica, también os la voy a enseñar. La uva de Oregón, que son estas uvas que salen aquí, en esta hoja compuesta. El salmón berry, que son estas moras que salen por aquí con color salmón. ¿Y qué más? Y por último, el saúco rojo, que no le veo por aquí, pero que no tardaré en encontrarlo. Así que vamos allá, a por los arbustos del sotobosque. Entre las especies de taño oleñoso y porto arbustivo, la arandanera es la que más me encuentro desde la costa hasta casi las mismas cumbres nevadas. Bueno, diferentes tipos de arándanos que van madurando en distintos momentos del verano. Me hacen recordar cuando Alfonso Elena y yo rastreábamos a los osos pardos cantábricos en el vídeo de la sección de grandes carnívoros. La verdad es que es increíble la facilidad que tienen aquí los arándanos para crecer. Lo hacen casi en cualquier lado. ¿Sería eso lo que tanto llamó la atención de los vikingos cuando llegaron a América? Lo veremos en el capítulo 13, el blues del pueblo vikingo. Si esta planta que hay aquí no es la más importante para las tribus norteamericanas después del cedro rojo, ahí va a andar. Es la Gauderia Salon, el salal. Es súper importante para ellos. ¿Para qué la usaban? Pues las mujeres de las tribus lo usaban para combatir inflamación de vejiga, de estómago, diarrea, fiebres moderadas y también, sobre todo, para combatir los dolores menstruales. ¿La veis por aquí? Que no se os vayan los ojos a estos arándanos rojos que hay aquí. ¿Estás diciendo, Diego? Cómeme. Sino a la Gauderia Salon que hay abajo. Y las flores que da, que tiene unas inflorescencias como peludas, que podéis ver aquí, les encantan a los animales del bosque, sobre todo a unas ardillas chiquititas que he descubierto aquí, que se llaman Spiknok, Spikmok, o algo así. Mirad, chavales, la uva de Oregón. Oregón Grape. Es toda esta planta que está por aquí, por el sotobosque, que tiene la hoja compuesta. Ya sabéis lo que significa la hoja compuesta, ¿no? Que esto solo es un foliolo. La hoja empieza desde aquí. Y es como una hoja de roble a la que los nervios se le han ido quedando casi desnudos, hasta que al final se quedan desnudos del todo con el paso de la evolución. Y sale la hoja compuesta. En este caso, imparipinada. Y estas vallas que le salen, que parecen arándanos, son muy ácidos, pero estaban en la dieta de todos los días de las tribus de aquí, a Merindias. Sabe como a una uva normal, pero muy fuerte. Seguimos con la lista. Salmón Berry. Lo tenéis aquí. Da un tipo de zarzamora, que al principio es de color salmón, muy llamativo, y que en la dieta de las tribus a Merindias se mezclaba con huevos de salmón, precisamente, todo junto y preparaba una especie de mermelada, que debía de estar... Ni huevas de salmón. No sabían nada a esta gente. Y la encontré. Sambucurracemosa. Sauco rojo. Que es casi casi parecido al saúco europeo, solo que los frutos, en vez de ser negros, pues salen rojos. Al igual que el saúco europeo, este arbusto, la madera de este arbusto, por dentro, tiene como una celulosa muy blanda, que enseguida se pudre y se queda hueco. Así que se puede utilizar para hacer instrumentos de viento. Es un árbol un poco venenoso, que tanto en Europa como en los nativos americanos, lo usaban para provocar el vómito. ¿Vale? Y huele un poco mal. Otro arbusto que crece en estos bosques con influencia costera es el Ocean Sprite, el rocío oceánico. Y los nativos norteamericanos la llamaban leña de fuego. No porque resistiese a los incendios forestales, sino por el hecho de que sus ramitas, si se endurecen con un poco, con un baño de fuego, se vuelve la madera tan dura tan dura que ellos la usaban como clavos para construir cabañas, para clavar en otro tipo de madera. Es extremadamente dura. Leña de fuego, rocío oceánico. ¿Veis aquella cascada que hay allí? Tengo que hablaros un poco de la influencia de la costa. Aquí estamos siempre muy cerca de la costa y la costa es muy abrupta. Y cuando digo costa abrupta no me refiero a lo que entendemos por Europa por una costa verticalmente abrupta con acantilados, sino que aquí es horizontalmente abrupta. No es una línea perfecta. Aquí está todo como muy roto el terreno. Y los bosques llegan a estar en contacto permanente con la costa. Así que son bosques de las tierras bajas costeras. Los que crecen aquí. Los bosques de Old Growth Forest. Y es el ambiente perfecto para las nutrias marinas. Nutrias marinas que antes existían en Europa y allí casi hemos extinguido. Aquí hay muchas. De hecho el otro día con Teresa fuimos paseando por la costa y encontramos una nutria marina. Y aquí por la orilla paseando, de vez en cuando se ven nutrias marinas dentro del agua. Igual tenemos suerte. Desde aquí lejos se ven bien, mira. Con el reflejo, con la sombra. ¿No es el mejor? Sí, sí, sí. Mira, le parece una piedra. Una nutria. Es una nutria, de eso. Mira, lo que pasa. Esto de desplazarse sin vehículo Hace que más que una potea aventura Parezca la intro de Acorralado Hoy con todos ustedes Sin pagar tarifa de Netflix Les presentamos Acorralado Rambo Con Richard Kleiner Y Brian Denne Si eso eran los árboles Y los arbustos vamos a bajar un poco más A ras de suelo Vamos a ver que herbáceas Que flores vamos a encontrar en este tipo de bosque Mirad, vamos a ver La flor de vainilla La flor gemela La col mofeta amarilla Y por último una sorpresa Mirad ¿Veis esta hoja que parece la hoja de un nenúfar? Pero que se ha dividido en tres hojas Esta es la hoja de vainilla Que la usaban los nativos norteamericanos Para cultivar debajo de las ventanas Debajo de las puertas De sus hogares Porque repele muchísimo a los mosquitos Y os aseguro que aquí en verano hay muchos La hoja de vainilla Luego ¿Qué más tenemos por aquí? The twin flower La flor gemela Como su propio nombre indica Las flores Que son chiquititas Y la planta llega a ser tapizante Debajo de las coníferas Le salen de dos en dos Como si fuesen gemelas Yo esto no lo había visto nunca Es un tallo que se alarga Y luego se divide en dos flores Mirad chavales A ver si sois capaces de ver esta planta Sin que yo me mate ¿La veis ahí abajo? Que tiene las hojas muy grandes Ahora os la enseño más de cerca Es la linterna amarilla de los pantanos Porque crece solo en zonas encharcadas Lo de linterna amarilla lo entenderíais Si estuviese en flor También la llaman col mofeta amarilla Aquí En Norteamérica ¿Y por qué? Pues porque tiene un olor muy característico Incluso en ejemplares muy viejos Y esas hojas grandes Que veis Las usaban para hacer camas En los cestos de mimbre Para llevar los salmones encima Porque pensar que el juguillo Que echan los pescados Al principio bueno Pues ni tan mal Pero cuando han pasado Tres o cuatro días Huele muy mal Entonces el cesto Olería siempre fatal Siempre se ponía una cama Desechable de vegetación Que luego pudiese estirar Y al día siguiente poner una nueva Pues ellos usaban la col mofeta amarilla Que como digo Solo crece en zonas encharcadas Mirad Lirio falso del valle O corazón del venado Sus flores blancas Al germinar Se dan unas vallas comestibles Con unos colores fascinantes Que parecen piedras preciosas Es autóctona Pero está siendo tan usada En jardinería Que aquí empieza a dar problemas De invasión Y por último ¿Qué le ocurre a esta planta? Que no tiene nombre en castellano No sé cómo deciros que se llama Porque no tiene nombre Como solo crece aquí Debajo de los bosques De secuoyas Y de abetos De Washington En español Nunca le hemos puesto nombre Y la equivocábamos muchas veces Con la hoja de vainilla Así que le voy a poner yo nombre Como forma tres veces tres Con la flor Y con las hojas La vamos a llamar Ni una Ni dos Ni tres Sino tres Malviviendo ¿Vale? Aquí la tenéis A la malviviendo Chavales Pues hasta aquí ha llegado Los bosques de viejo crecimiento O bosques de coníferas del pacífico En las zonas costeras Me toca volver a Estados Unidos Me despido de Canadá Es maravilloso que haya conseguido llegar yo hasta aquí Y muchísimas gracias a todos De Bigfoot no sé nada O sea En Canadá no debe de gustarle mucho este país Porque no acabo de verle Ni tengo muchas pistas sobre él Así que a ver si en los bosques montanos Que es a los que voy ahora Los bosques de la montaña Pues tengo alguna pista O algo que enseñaros Nada Me marcho Espero que os haya gustado Y un abrazo a todos Oye Y si habéis llegado aquí Y no conocéis el canal Pues bueno Siempre os podéis suscribir Y así no os perdéis los siguientes vídeos Sobre Norteamérica ¡Hasta luego! ¡Wow!